... Renault Sport presentó a SubTorino, listos para el Turismo Carretera 2017. Alejandro, 50 años del debut de Torino en el Turismo Carretera, bueno, qué mejor momento para ahora reflotar un proyecto realmente notable. Sí, hoy sacaban cuentas y los más memoriosos hablaban exactamente de eso y van a cumplirse muy cerca en el día 19 cuando estemos en Viedma de esos 50 años y la verdad que nos enorgullece, nos enorgullece poder hacer ese cumpleaños pero también estar en una categoría que es una de las más populares o la más popular de la Argentina y con una marca como Torino que es un ícono en la industria nacional y también un ícono en lo que es la historia de Renault Argentina. ¿Cómo nació este proyecto? Nació de una charla que tuvimos un día en el medio de una carrera de SuperTC2000 con Emiliano en el cual trajo la idea y la maduramos. Hace 7 meses fui a ver a una carrera de TC, vi un poco lo que era el público, lo que era la gente, lo que eran las hinchadas, lo que era la cantidad de gente que iba a los circuitos. Hicimos un estudio para ver lo que era, si se ligaba a lo que era Torino con la marca Renault, cosa que dio ampliamente satisfactorio. Y hace 7 meses decidimos entonces entrar y empezar a construir los autos y bueno, hoy estamos presentando a los Torinos que van a ser parte del equipo de Renault en el TC. Cabe destacar que la marca Renault Argentina se involucra en el turismo carretera, algo que no es compartido por otras empresas aquí en Argentina. Sí, cada empresa tiene su estrategia, tiene su decisión. Algunas que ni siquiera están en el automovilismo, otras como nosotros, que estamos en donde podemos estar o en donde creemos que debemos estar. Es decir, no solamente estamos en el SuperTC2000 o en el TC, repito, estamos en el Dakar compitiendo con equipos internacionales. Estamos en la Fórmula Renault hace más de, no sé, creo que 30 años, apoyando a los que son los chicos que después los disfrutamos en las categorías mayores. Así que, bueno, es realmente un orgullo. Además, a Facundo Arduzzo y Emiliano Spataro, que participan prácticamente en todas las categorías. Sí, Facundo y Emiliano, que como decís vos, repartieron el Dakar, no están en el SuperTC2000, están en el TC. Y bueno, la verdad que muy contentos de que estén en equipo y que se identifiquen con la marca Renault. Y esto se ve reflejado en los modelos, ya que Renault también tiene en oferta varios modelos deportivos. Sí, fabricamos el Fluence en nuestra planta Santisabel, vendemos el Sandero RS, vendemos la Coupé. Y somos el segundo país del mundo, a nivel del mundo Renault, que más vehículos deportivos se vende. Y yo creo que eso tiene que ver con todo lo que hacemos en la competición en Argentina.